Saludos y bendiciones que dice mi gente, mi familia este canal de YouTube, que de entrada les prometo que ya con todo esto de mis vacaciones en diciembre la pelota invernal que en enero fue cajeta pura, el trabajo y hacer el caribe, pero ya, de aquí para adelante esto es el cariño diario se lo prometo, Dios mediante, porque hay que buscarle contenido a ustedes, gracias por el apoyo continúen suscribiéndose, activando las notificaciones, vamos rumbo a los 190 mil, adiós las gracias, después los 200 mil, ahora con más frecuencia gracias por eso, el honor es mío en todo momento y gracias a nuestros patrocinadores que están con nosotros desde el primer día, esas marcas que nos sustentan que nos empujan, y les quiero dar la bienvenida a nuestra gente de G y G mi gente allá de la zona de Tenares Villa Tapia, gracias por hacerme a mi parte de ustedes somos una familia entre todos y por supuesto con su marca principal que es GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos anote eso ahí, eh, GG Motors la goma y el tubo de los dominicanos usted que tiene su motor en cualquier parte del país, olvídese que le damos el servicio y las piezas y la calidad así que mi gente de G y G gracias por creer en nosotros y ya formando parte de esta familia entremos en materia miércoles 2, mi hija nació un día como hoy de Janserita de cumpleaños hoy Freddy 16 años que Dios me la bendiga bendiciones para mi corazón hermoso juegan dominicana y México los gigantes contra los charros yo he dicho que la serie del Caribe llevo años con esa línea y lo mantengo es una competencia de clubes campeones porque el trofeo al final va para el equipo que ganó claro está si su equipo si hay un venezolano jugando usted quiere que al venezolano le vaya bien porque usted como venezolano usted quiere que a Acuña le vaya bien que le vaya bien a sus muchachos a Feli Hernández en su momento a que usted esté empujando Miguelito Cabrera yo digo Acuña porque es como el rostro de Venezuela ahora en la pelota y una de las caras del juego igual si usted es mexicano usted quiere que a mi amigo Urquidy le vaya bien y usted quiere que a Julio Urias le vaya bien eso es normal todos lo hacemos los puertorriqueños usted quiere que le vaya bien allá de Molina donde quiera que usted como sea y el dominicano empuja su barco también por una competencia de clubes campeones van los charros de Jalisco contra los gigantes del Cibao en representación de México y República Dominicana respectivamente Venezuela con los navegantes del Magallanes va contra los caimanes de Barranquilla de Colombia a las 3 de la tarde el juego dominicano es a las 8 en el estadio Quisqueya que ha sido tremenda serie del Caribe no sé como eso de que no hay sede para el país en los próximos 4 o 5 años ojalá y arreglen eso pero eso es otro tema que yo me voy a referir mientras tanto en lo que nos ocupa y por cierto porque trato de respetar lo que hago y aquí yo no estoy comedia tinta ni mucho menos esa jugada en tercera fue out al árbitro se le pasó pues Gustavo Núñez nunca metió el pie en la base pero son humanos los árbitros pasan esas cosas pero por respeto a nuestros hermanos venezolanos si eso fue out pero no le quedaban revisiones a Venezuela tienen que administrar eso cuando pedir la revisión cuando no no llevarse siempre de los jugadores que pídela pídela tiene que tener cuidado pero fue out fue out y yo con eso lo invento y lo digo porque después pasa otra cosa y no vamos a estar con lamento las cosas como son pero me ocupo ahora mismo de México y República Dominicana el equipo de los gigantes que creo porque el juego de hoy es muerte súbita eh si el que pierda se va el juego de hoy es sin mañana eliminación el que perdió se fue y el que gane va para la final este jueves con el ganador de Colombia con los caimanes y Venezuela con los navegantes entonces imagina otra final contra Venezuela eso wow que bello estaba ese estadio para un servidor y los gigantes tienen eh están allá tienen ganaron cuatro partidos perdieron de Colombia y vencieron pues a México a Puerto Rico a Panamá y a Venezuela en un partido cerrado pero para mi que ha pasado tienen que cambiar el chip están en el estadio Quisqueya no están en el Julián Javier y yo sé que batear no es fácil y ellos están haciendo su esfuerzo yo no digo que no porque más que criticar es una sugerencia por donde irse porque veo muchos swing largos muchos swing buscando pared ese no es el Julián Javier ahí yo he visto unos flys unos elevados los que en el Julián se iban de Ciri de Kelvin Gutiérrez de Marcelo Zuna del mismo Hansel Alberto que ha estado jugando muy bien Hansel y Cano han sido hasta el momento como se dice en inglés lights out ellos han sido claves 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 en el éxito de los gigantes de la República Dominicana y si hay que hablar de un más valioso es entre ellos dos aunque Cano lleve cierta ventaja o la lleve Hansel como sea es de ellos dos que hay que hablar si al día de hoy habría que elegir un más valioso pero el resto de los jugadores tienen que cambiar el chip porque tú estás en el estadio Quisqueya ese es un parque para lanzadores y no es verdad que tú vas esos honrones que con frecuencia tú das en el Julián Javier se van a enfrentar a un equipo de los charros que tiene 29 entradas sin permitir carrera eso es un récord rompieron el récord de los Leones de Caracas de 1982 ese año asumir el poder en República Dominicana Salvador Jorge Blanco ya usted sabe que en paz descanse ya usted sabe si ha llovido y eso es mucho 29 entradas estamos hablando de de tres juegos de nueve entradas más dos desde uno dos del primer del primer juego y las tres siguientes ahí en línea sin permitir carrera a mí las rachas largas no me gustan ni las quince en línea que lograron los equipos dominicanos cinco de los toros siete de las águiles tres de los gigantes ni ninguna ni la de las estrellas y los gigantes ganaron los últimos cuatro de la final y los tres primeros del todo de la serie del Caribe perdón eran siete a mí las rachas largas no me gustan pero ese picho de México tiene 29 entradas sin permitir carreras tú tienes que saber que tienes que abordar ese juego con una filosofía diferente tienes que tratar de hacer carreras y hacer carreras no siempre no siempre tiene que ser con bateo largo o dándole a la pelota hay que tomar bases por bolas para mí para mí un hombre clave en cualquier aspiración es José Cidí mi hermano que le tengo mucho aprecio y creo que él también de cara a su futuro en grandes ligas tiene que pensar distinto señora la velocidad que tiene Cidí la presión que le pone a los defensores es demasiada de que le hace contacto por el suelo hemos visto jugadas que hay defensores que por pensar en él para el doble play cometen errores que ni siquiera hacen el agua en segunda porque con él es poco probable hacer un doble play yo no soy amigo del toque con un hombre en segunda ni de regalar aos yo yo no toco a Dick Hansel Alberto yo no voy a tocar a William Astudillo ojo con eso ni a ninguno de los caballos no 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 hágame swing y más si el hombre está en segunda y si soy visitante ni lo pienso juego para rally siempre a menos que es un noveno bate una cosa por ahí en su momento en su momento ahora yo creo que Cidí puede sorprender más hay unos toques por ahí que él puede crear situaciones porque desde que la bola está en el suelo hay presión para la defensa las bases por bola son claves y él es vital en lo que vayan a hacer los gigantes y para el resto de su carrera porque no es verdad que en grandes ligas donde trabajan con más detalle más minucioso si no si tú no batías el aire no te van a tirar bolas rápidas y los delíganos inventan con eso ahora si tú eres paciente y tomas bases por bolas otro gallo canta y él necesita eso él debe hacerlo entonces si él está en base ya hay problemas para el pitch al contrario porque ahí está Hansel Alberto ahí viene Cano que ha hecho la oposición y yo no lo culpo Cano váyase para primera claramente claramente y él y José el antiguo aquí pues me pasa un dato Cano está bateando 4.12 con un porcentaje de envasarse de 565 un eslogan de 588 Cano tiene 17.7 con 7 remolcadas 6 bases por bola y un ponche que se lo dio el dominicano Fernando Pérez con Colombia que fue un tremendo pinche un sinker que le tiró que él no lo dijo en una entrevista a Cano le han dado 3 bases por bola intencionales entonces tú tienes que provocar que Cano encuentre gente en circulación pero también los que vienen detrás tienen que aprovechar eso si a Cano lo mandan para primera y me refiero a Marcelo Zuna la pelota obviamente es altibajo como la vida porque batear no es fácil en el todo contra todo Cano estaba aquí en la final y Cano bajó Marcelo Zuna subió en la final y entonces quien se encendió Zuna se encendió en la final y Cano bajó ahora quien está prendido es Cano y Marcelo está bateando 176 un porcentaje de envasarse de 3.18 o sea no es el Marcel que estamos acostumbrados a ver él ha dejado 12 hombres en circulación de 17.3 3 remolcadas 4 bases por bolas y 5 ponches yo creo que con Marcelo tienen que hacer como en la final ponerlo de quinto bajarle bajarlo para quitarle presión funcionó pónganlo de quinto Kelvin Gutiérrez para mí es genial en ese turno porque Kelvin te hace el contacto pero también es paciente en la goma y toma buenos turnos porque tú necesitas desgastar al contrario y más contra un picheo como el de México o el que te vayas a topar ahora las grandes alineaciones tienen poder tienen contacto pero desgastan a los lanzadores entonces a veces hay que vamos a dejar pasar un picheo vamos a dejar pasar dos vamos a trabajar profundo no hicieron algo sí pero le hizo 5 picheos le hizo 6 que venga otro que venga otro entonces yo entiendo que tiene que haber paciencia contacto poner la bola en juego olvidarse de la pared porque estamos en el Quisqueya porque hasta ahora la defensa ha estado ahí el picheo se abrojó contra Venezuela yo me conformo con lo que he visto yo estoy seguro que el dirigente Pipi Urugueta cuando le entregó la pelota a Brazo van ganando 6 por 0 no era para que le fuera tan mal pero no son máquinas son seres humanos no es un tubo que tienen que el juego se complique y tú no te puedes dormir con un piche eso es verdad que del sexto para allá eso es Luis Felipe Castillo Jean Maríñez y tú el que te detrae Juan Minaya y Candela eso es verdad que hay que estar alerta pero yo tampoco puedo criticar a un dirigente que con un juego 6 a 0 le entrega la pelota a un piche no, no, no espérese está 6 a 0 tireme try te dieron tres honrones en el Quisqueya te la sacaron en el Quisqueya es en el Quisqueya que tú estás ahora con base por bola si tú te vas a complicar y eso es lo que hay que evitar eso es lo que hay que evitar como decía Felipe Alou veterano tire try que ahí le pagan a 8 para que la cojan olvídese de si los ginos no lo coge nadie repito hay que estar alerta con el picheo ya para terminar hay que estar alerta con el picheo eso es verdad juego adulto Luis Felipe Castillo mi respeto para ese caballete serio y pico Jean Maríñez hombre que tiran strike veterano con sapiencia eso es verdad pero caramba si 6 a 0 y yo te entrego la pelota a ti no es mi culpa porque estás 6 a 0 finalmente miren este dato no es el mismo equipo pero el núcleo sí en la serie final los gigantes tuvieron 35 ponches y 33 bases por bolas en la serie del Caribe van 29 ponches y 24 bases por bolas en la serie final 33 anotadas en la serie del Caribe 24 anotadas todo eso es un crédito al picheo contrario pero tú puedes buscar la forma de meter presión temprano entonces yo creo que poco de paciencia vamos a hablar cada uno vamos a ver que trae el pitcher a ver que podemos hacer que situación podemos crear y las cosas pueden salir mejor Dios mediante contra rivales que son de calidad nos vemos en una próxima entrega yo leeré sus comentarios que ustedes creen de las bases por bolas de la paciencia de poner a Marcel de Quinto que le funcionó en la final y de sacarle más provecho a Cano que Cano encuentre comida en las bases y si la llenan con un fly se resuelve y se logra así que los veré en una próxima entrega muchísimas gracias Dios me los bendiga gracias por su tiempo continúen suscribiéndose activando las notificaciones y si ready on deck